LG Electronics presentó su nuevo smartphone LG G6, que promete liderar en la categoría de smartphone premium dentro del país. LG G6 es el primer smartphone en incorporar una pantalla HD Plus Full Vision de 5,7 pulgadas, además de poseer una potencia interna de un procesador Qualcomm 821, apoyada por una memoria RAM de 4 GB, y una memoria interna de 32 GB ampliable por medio de un puerto microSD. Hoy traemos algo nuevo, algo único, un smartphone estudiado en base a los usuarios que han utilizado LG y otras marcas, porque venimos a enseñar las cualidades de diseño, rendimiento y funcionalidad, que lo sitúan enfrente de una nueva generación de smartphones inteligentes pensado en cada uno de ustedes. LG G6 cuenta con un cuerpo compacto y metálico, su certificación IP68 garantiza su resistencia al agua y al polvo. El teléfono puede ser sumergido hasta 1,5 metros de profundidad por espacios de 30 minutos. Con un diseño minimalista, elegante y suave al tacto, el marco de metal envuelve los bordes del teléfono, aportando solidez y acabado mate suave. El G6 cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles que incluyen un lente de 125 grados, el cual permite capturar mejores fotos panorámicas que las cámaras de otros teléfonos regulares. La cámara frontal también viene con un campo de visión ampliado para tomar selfies sin necesidad de un selfie stick. La diferencia está en que utilizamos una pantalla full vision. ¿Qué significa la pantalla full vision? Que no solamente tiene una densidad de pixeles superior a cuando nosotros leemos un libro de arte, sino que también tenemos una pantalla con un tamaño o un ratio de tamaño de 18 a 9. Significa que tiene 18 centímetros de horizontal por 9 de vertical. Esto le añadimos soporte HDR. Con el modelo G6, LG otorga una experiencia lúdica móvil que se extiende más allá del alcance de los teléfonos inteligentes tradicionales. El teléfono está disponible en El Salvador para ofrecer experiencias visuales y manuales a los usuarios.